Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí al canal de Tocador de Nazaret Hoy os voy a traer un maquillaje probando productos de Siglam Que es de la marca de cosmética de Sein Son todos súper baratos, súper económicos No os cuento más, quedaros a verlo y jugad vosotros mismos Un besito Bueno, pues vamos a empezar probando la base de maquillaje Yo cogí tres tonitos que son el Shell, el Shell también y el War Vanilla Esta base cuesta 8 euros, el bote 30 mililitros y son 30 tonos distintos Lo que pasa es que no me quería arriesgar a coger una base entera, quería probarla Entonces te dan la opción de coger cada muestrita por 50 céntimos O si coges tres te salen a 25 céntimos Y me cogí las tres por 75 céntimos La muestra lleva un mililitro y medio y nada, vamos a probarla a ver que tal Bueno, la voy a probar junto con su brocha Que la brochita es de estas biseladas Y en el medio lleva un agujerito para echar el maquillaje Es bastante suavecita, aunque no la veo muy tupida Esta me costó 1,25 euros Vamos a probar el tono Shell No son Welty Free porque no lo pone por ningún lado Y os hacen un 15% de descuento poniendo Complexion Pro Aquí arriba Creo que va a ser mi tono No es ni amarillo, yo suelo usar tonos neutros Y esta la verdad es que es bastante neutra No tira ni al rosa ni al amarillo No huele a nada No echa mal olor tampoco He de decir que cubre muy bien Cubre las rojeces y las imperfecciones que tengo bastante bien Bueno, voy a intentar cubrir un poquito más A ver si es modulable Que yo creo que sí Tiene toda la pinta La brochita en sí no me gusta Porque la veo con muy poca firmeza A mí para las bases de maquillaje me gustan que sean más Más tupidas Pero bueno, no lo aplica mal Por el precio que tiene, que es un eurico y medio, no está mal Sí que se nota la segunda capita Aquí donde me la he aplicado Que cubre mejor Pero bueno, yo la voy a dejar así ya Que yo creo que está muy bien de cobertura Bueno y ahora vamos a maquillarnos los ojos con la paleta esta Aquí ya os la enseñé en Instagram Que si no me seguís os dejo por aquí mi nombre para que me sigáis Ahí suelo poner bastantes cositas a menudo Y no me gustó mucho porque no pigmenta una barbaridad Pero también os digo, es una paleta de sombras pastel Entonces pues la pigmentación es un poquito más floja Bonita, es muy bonita Son cinco euros lo que cuesta Son diez gramitos lo que trae Con nueve sombras distintas Son siete mates Y esas dos Esta Y esta Son simmer Hay un montón de paletas de esta Y bueno, yo elegí esta Por ver que tal Vamos a ver Hoy me quiero hacer un maquillaje Que no sea demasiado escandaloso Pero que tenga un toquecito de color Entonces voy a empezar Cogiendo Este marroncillo de aquí Como veis El packaging es de cartón No trae espejito Son muy low cost Se entiende también que Pues que no lo traiga Me cojo un espejillo Ahora para la Para la sombra de aquí adentro Del centro del párpado Voy a coger esta azul Y voy a coger una brochita Un poco más plana Son super polvorientes Se ve, ¿no? ¿Veis? No está mal la pigmentación Pero hay que trabajarla bastante Ahora voy a tomar esta sombra de aquí Que es como un verde aguamarina Y la aplico al final del ojo Para crear un poquito más de intensidad Para iluminar Esto voy a utilizar la sombra del centro Es puro glitter Vale, como veis Es glitter Todo Bueno, y también cogí Estos dos sombras Estos dos lotes Que van en crema Vale, son sombras en crema Lleva tres cada paquetito Y su precio son tres euros En total hay cinco diferentes Cinco modelos distintos Vale Tampoco pone que sean Libres de crueldad Y pone que son Fórmula duradera A ver Yo las he probado solamente Haciendo swatches Y tengo que decir Que tardan muchísimo en secarse Una vez que se secan Se quedan muy bien Fijadas Pero que tardan bastante En secarse Luego os haré unos swatches Para que los veáis Vale Porque son súper bonitas Bueno, y ya que tengo Hoy el tono así en azul Me voy a utilizar Esta Que me encanta Me parece una sombra Preciosísima Trae su aplicador Y la voy a poner En el centro del ojo Mirad que pigmentación Bueno, lo voy a ir dejando Que se seque un poquito Y que se asiente Porque va a hacer pliegue seguro Y mientras voy Ir maquillándome El resto de la cara Bueno, pues ya he terminado De maquillarme Todo el rostro Llevaré un cuarto de hora Más o menos Desde que me he puesto La sombra Y mirad Se queda toda hecha Pliegue No termina de secarse Bien Todavía sigue Manchando el dedo Entonces Para mí Estas sombras Son un no rotundo Aunque cuesten Tres euros Las hay por ese precio Que son de buenísima calidad Y si no Para muestra Las de Kiko Las de Kiko Son maravillosas Cuestan dos y pico Cuando están en oferta Y es que aguantan Todo el día Y se secan En un Santiamén Entonces Esta desde luego No la voy a volver a comprar No sé qué haré con el paquetito Este que tengo Sin empezar Porque me da mucha pena Pero Pero no la recomiendo Para nada La paletita esta De sombras pastel También es un no Para mí Lo siento mucho Pero Creo que también Hay sombras Mucho más económicas Con estos tonos Y que Merecen la pena Y estas Hay que estar Trabajándolas Trabajándolas Perdiendo el tiempo Son súper Borborientas Y para mi opinión No pigmentan Como Como tendrían que pigmentar Entonces Esta tampoco La recomiendo Y el maquillaje En principio Si que me ha gustado Ha dejado bastante bonita La piel No marca Los poros En exceso No se ve la piel Que esté Con Un maquillaje Ahí muy Pues muy marcado Entonces Si que me gusta Esta base La verdad Que me gusta Bastante Por el precio Que tiene Que son 8 euritos Y 30 mililitros Pues estaría muy bien Pero las dos Paletitas Estas De sombrita De ojos No Y la otra Tampoco Y nada Chicas Y chicos Si os gusta Este vídeo Dejadmelo en comentarios Espero también Que os suscribáis Si no lo habéis Hecho todavía Que le deis Un like Por favor Y nada más Que nos vemos En el siguiente vídeo Un besazo Y hasta el próximo I believe I can fly Chau Chau